Bueno amigos, estamos con Isaac Pitbull Cruz, una de las voces que está gritando más fuerte en la división ligera y que este 19 de junio va a una pelea importante contra un veterano de mil batallas, pero que todavía debe exigirle bastante a Pitbull. Cuéntame primero cómo ha sido el campamento sabiendo que el rival es el bandido Vargas. Ha sido un campamento, creo que hasta ahorita el más fuerte, el más pesado, el más completo, pero contento de asumir este reto que tenemos. Cuando te dijeron que era el bandido Vargas, ¿qué pasó por tu mente? ¿Cuál fue tu primer pensamiento? Era mi oportunidad para posicionarme más para una pelea de campeonato del mundo. Cuando tú ves lo que ha hecho él, su victoria, su derrota, ¿qué esperas que le quede en el tanque? ¿Qué esperas que traes para esta pelea? No, pues yo lo primero que pensé es que sí, aquí en el boxeo es porque todavía puede haber una sorpresa, pero nosotros seguimos trabajando para no llevarnos la sorpresa a casa y mucho menos para yo ser el escalón de alguien que ya probó el campeonato del mundo y no voy a dejar que él vuelva a probar lo que ya probó. Entonces, cueste lo que cueste, voy a dar una gran pelea para llevarme la victoria a casa. Yo digo, Isaac, que esta puede ser incluso la mejor pelea de la noche, para hablar por lo claro. Creo que puede ser la pelea más interesante, dos mexicanos peleando, la guerra siempre está presente. ¿Crees tú que esta va a ser una guerra más de ajedrez de boxeo o más de bronca a bronca a bronca? No, creo que va a ser más, como lo acabas de decir, más de contragolpes, de golpes. Casi boxeo no va a haber. ¿Por qué? Porque los estilos no son de un golpe, dos golpes y salen. Los dos tenemos el estilo similar de ir enfrente, enfrente, contragolpeando, golpeando, presionando la pelea. Entonces, será una pelea que estará al borde del filo de la butaca para la gente, que en cualquier momento va a haber knockout. ¿Qué vendría para ti después de esta pelea? Porque esta pelea sería uno de tus grandes momentos. ¿Qué vendría después? No sé todavía qué vendría. Tendría que platicarlo eso con mi empresa. Pero bueno, yo sé que con mi empresa, que es Manny Pacquiao Promotion y el promotor, Sean Givo, estoy total, con la plena confianza que lo que venga para mi carrera, estoy con los mejores. Ellos van a ser lo mejor para mi carrera y para el futuro del título. Ahora, Isaac, qué interesante, qué irónico, lo digo de buena forma, el hombre que venció a tantos mexicanos, tiene a un futuro campeón mexicano en su ala, en su equipo. ¿Qué significa estar tan cercano a Manny Pacquiao? Es un orgullo, es una bendición estar ahí, siendo el primer mexicano firmado por él. Y bueno, yo orgulloso y ahora sí que honrado por pertenecer a la empresa. Y bueno, con una responsabilidad para poner en lo más alto la empresa de Manny Pacquiao Promotion. ¿Él te ha dado algún mensaje? ¿Te ha enviado algún tipo de saludo? Sí, sí, uno se ha hecho como dos veces envío de saludo por medio de video. No he tenido el gusto de saludarlo en persona, pero pronto poderlo saludar en persona. Ahora, por supuesto que tú estás en una división que es de las más atractivas ahora mismo en el boxeo. Yo siento que muchos en la división hablan muy alto, hablan y se meten en redes sociales. Yo siento que tú eres una persona más calmada, una persona más tranquila, que tú hablas más en el ring que hablar en redes sociales. ¿Es cierto eso? Sí, claro, ahora sí que las palabras no sirven de nada, ¿no? Al contrario, nada más alborotar, porque el trabajo realmente se hace arriba del ring. Con palabras no se gana, ¿no? Entonces, el trabajo duro y donde se demuestra es que arriba del ring, no abajo. Cuando tú miras a la división y ves a nombres como Gervonta, como Haney, como el mismo Linares que está dando vuelta, hay tantos guerreros ahí en esa división. ¿Qué sientes cuando ves esos nombres ahí, esa lista delante de ti? Bueno, ahora sí que, como todo, respetando siempre a las personas, a los rivales, a los posibles oponentes. Pero no son invencibles, no son personas que no se puedan derrotar. Al contrario, eso me da más hambre, más confianza en mí para poderles pelear y poderles donar a ellos. Ahora, yo creo que tú, aunque mucha gente te pueda confundir con un boxeador de knockout, como dijiste, por ejemplo, con Magdaleno, en tu última pelea, demostraste que puedes durar todos los rounds y que puedes boxear. ¿Te da orgullo eso, saber que no necesitas simplemente knockear, sino que tienes otras herramientas? Sí, claro, ahora sí que me demostré a mí mismo y le demostré a todos los críticos, a todos los fans, a todo el mundo del boxeo, que no nada más en el primer round, como fue conmigo Magdaleno, como moqueo, sino como pasó en el caso con Matías Romero, que también fue a los 12 rounds, a pesar de que fue una pelea muy justa, pero toda la pelea fue presionando. Entonces, sea corta, sea larga, ya que no dejo de tirar golpes ni de presionar. Isaac, cuando tú cierras los ojos y sueñas un poquito, ¿cuándo es que tú te ves convertido en campeón del mundo? ¿Cuánto falta para él? Pues yo creo que no más de un año. No más de un año. Es decir, que no más de un año, tú le habrás quitado una faja o a Teófimo o a Heini o habrás enfrentado a Berbonta. Es eso, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿por qué no? Ahora sí que me gustan los retos y de esos retos vamos a trabajar para poderlos conseguir y lograr. Bueno, la inspiración más grande para el boxeo, ¿de dónde la sacas? ¿Qué es lo que te lleva al boxeo y qué es lo que te mantiene en el boxeo? Bueno, pues yo vengo de una dinastía. Ya somos la tercera generación. Desde mi abuelo, que le ganó Pino Cuevas, luego mis dos tíos con mi papá. Y bueno, pues actualmente, pues yo, ¿no? Que estoy más activo con mi hermano. Pero bueno, ahorita, pues soy el que está ahorita más activo, ¿no? Entonces, pues es lo que... Mi inspiración más grande para seguir dentro del boxeo es mi esposa y mi hijo. Son mi moto, son los que están ahí. Ahora sí que en estos momentos más difíciles de la preparación de cada hacer, para una pelea, son los que, pues, con una sonrisa o cualquier cosa son los que me sacan, ¿no? Me quitan el estrés, la ansiedad o el malestar, de alguna forma. Entonces, son mi motor, mi esposa y mi hijo. ¿Qué significará para ti ese día que tengas en tus manos el cinturón de campeón? No, pues significará mucho. Ahora sí que un sueño que todo boxeador quisiera tener, ¿no? Bueno, a muchos se les da, a muchos se quedan en el intento. Bueno, pues cuando se me presente la oportunidad, no la voy a desaprovechar. Voy a trabajar duro para conseguirle traer esta iglesia de cinturón a mi hijo y a mi esposa. Pues nada, hermano. Muchas cosas buenas, mucha suerte. Y que el 19 de junio te levante en la mano. Gracias, Isaac. Muchas gracias, Jorge, por sus palabras y aquí estamos. Gracias.